Hola, los saludo desde Casa Arcano en el municipio de Envigado, en la Loma del Escobero, con un ambiente natural hermosísimo, sobre todo lo que nos conecta el día de hoy. Y esta gran invitada que tenemos, Gloria Royave, y hablaremos de la magia del amor, de la magia de las relaciones. Quiero empezar el programa saludando a todas las personas que están en más de 27 países, y que en este momento, por alguna razón, están lejos de Colombia, están lejos de sus familiares, están lejos de la gente que aman. Pero recuerden siempre que todo tiene un propósito, todo tiene un para qué, y que estamos cumpliendo nuestra misión en la vida, y que hay que agradecer absolutamente todo lo que esté pasando en este mismo instante. Con esto comenzamos nuestro programa, les mando un abrazo en esta época de Navidad, y hablaremos de la magia del amor, y la magia de las relaciones. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué más, Diara? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida a tu casa. Saludos a todos, muchos saludos, qué rico estar acá de nuevo. ¿Cómo hacer que las relaciones entre los seres humanos se conviertan en relaciones de puro amor? Porque estamos acostumbrados a tratarnos desde la pelea, desde el enojo, desde la rabia, desde la ira, desde la envidia, desde los celos, y en eso se nos ha convertido el mundo. Por eso es lo que está pasando en muchos lugares del mundo. ¿Cómo hacer que las relaciones entre todos sean relaciones de magia y relaciones de amor? Bueno, Diana, a través de toda la historia de la humanidad, la forma de los hombres relacionarse está caracterizada por el conflicto, la pelea y la agresión. Y siempre se ha mantenido la creencia de que yo tengo que defender lo mío porque este territorio es mío, esto es mío, y yo no tengo la necesidad de cambiar porque cambian los otros. Las creencias nos impiden a nosotros y nos limitan básicamente a crear relaciones de amor y normalmente nos estamos debatiendo en medio de relaciones de destino y de conflicto, que son las relaciones que no nos llevan a ninguna parte, que nos desgastan energéticamente, que a través del sufrimiento y el dolor no nos están aportando nada en la vida. Pero hay unas sencillas herramientas que las aprendemos a través de Escuela de Magia de Amor, que es la información que te he contado, cuya información fue traída por Gerardo Smedlin Torres, colombiano, que ya abandonó este plano físico. Él dejó toda la información en videos, en audios, perdón, y en escritos. Es una información bellísima y ahí manejamos completamente la forma de verificar cómo trascender una relación de destino, una relación de amor. Es completamente posible porque uno de los grandes impedimientos es la información que cada uno tiene de lo que es el amor, que es la parte conceptual. Nos pretendemos relacionar en pareja, pero normalmente cada uno tiene un concepto diferente de lo que es amar. Y jamás se preguntan para ti qué es amar, sino que se embarcan en una empresa, que es el amor, en una relación. Pero como cada uno tiene un concepto diferente del amor, cada uno se para en su esquina, en su punto y termina de ser una relación de sufrimiento. Gloria, mira que todo el mundo busca relaciones perfectas. ¿Y cuál es la definición de perfecto para ti? Todo es perfecto dentro de la imperfección y cada uno vive el aprendizaje que debe vivir y dará con las personas que tiene que dar. Hablemoslo así de sencillo. Pero ¿por qué los seres humanos estamos tan acostumbrados a vivir en esas relaciones que nos causan siempre tanto malestar? Emociones negativas, lo podemos llamar así. Bueno, realmente porque estamos en un aprendizaje y nadie, nada mejor que tú como lo acabas de decir. No hay nada perfecto. Todo es perfecto dentro de lo que aparentemente es imperfecto. ¿Por qué? Porque son relaciones adecuadas, porque no relacionamos por ley de correspondencia. Cada uno está en la relación que le corresponde. Y me preguntas por qué el ser humano siempre está conectándose con el dolor y el sufrimiento. Porque la tarea que todos tenemos es trabajar nuestro ego. Y el ego siempre está conectado con el conflicto, la pelea, el trauma, la agresión, todo lo que sea sufrir, el desgarre. Entonces, cuando pudimos haber elegido tomar una actitud positiva, conciliadora, agradable, amorosa frente a una persona de una situación y elegimos la pelea, realmente nos estamos dando cuenta que nos estamos enganchando. Si nosotros realmente empezamos a hacer conciencia a dónde me está llevando esta actitud, que estoy ganando con esta actitud. Una de las palabras del Maestro Jesús que más me gusta, una frase que dice, por sus frutos los conoceréis. Total. Nosotros realmente vinimos a hacer relaciones aquí, aprender a relacionarnos con los demás. Nada nos ganamos si nos dedicamos a meditar, nos dejáramos crecer la barba en el caso de los hombres y nosotros tal vez nos raparíamos la cabeza, no sé. Y nos vamos a una montaña a meditar y tengo relaciones buenas con todo el mundo, porque es que no tengo con quién pelear, no tengo nada que aprender. Nosotros nos imaginamos a los grandes maestros, personas que están por allá ascendidas, que están en estado de levitación completamente, pero realmente la oportunidad que tenemos aquí de relacionarnos con los demás es maravillosa para evolucionar. Muchas personas dicen, yo vivo feliz, vivo rico, no necesito de nadie, me mantengo, no necesito que nadie me ayude, entonces yo vivo feliz solo. Esa persona lo que está demostrando es una gran limitación para relacionarse con las demás personas. Entonces, ¿qué hace? Se encontra en su ego, se aísla y decide que va a estar solo. Pero realmente lo maravilloso es ser capaz de crear una relación de amor en medio de todo este conflicto que hay, de las creencias, de los traumas y de la forma tan dolorosa y equivocada como nos enseñaron a relacionarnos. Y nos han hecho creer que amor es sinónimo de sufrimiento. No. Eso cree la gente. Entonces la gente dice, un día alguien me preguntaba en una conferencia, bueno Gloria, entonces ¿cómo sé si estoy amando? Y yo inmediatamente le pregunté, ¿te está doliendo? Porque si te está doliendo, no es amor, es ego. Porque el amor de verdad no duele. Nos dijeron que el amor todo lo da, el amor nada la espera, pero lo interpretamos mal. Es que si yo te amo a ti, yo deseo que tú estés feliz. Y de hecho en un proceso evolutivo normal, si tú fueras mi pareja y yo sé que estás enamorado de otra persona, en un proceso de despertar de conciencia, lo más hermoso sería que yo esté feliz porque tú estás feliz. No furiosa y con ganas de matarte y mandar ahorcar a la otra porque ya no me amas a mí. Realmente así debería ser, pero por eso estamos aprendiendo. Y para llegar a construir relaciones de amor, necesitamos pasar por relaciones de destino. Como dice papá Jaime, te amo, pero soy feliz sin ti. Realmente si amamos a otra persona, queremos que esté plena, que esté feliz y que no tenga ningún conflicto en su vida. Eso es lo que deseamos, plenitud. Total, es hermoso porque tú llegas y miras y dicen, haga feliz a sus seres queridos, haga feliz a no sé quién. Julalito te va a hacer feliz y la gente le venden esa idea, entonces usted va a ser feliz si tiene un mejor celular, usted va a ser feliz si tiene un mejor carro, usted va a ser feliz si tiene una mejor casa. Nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser feliz con nada de afuera, porque la felicidad se construye desde adentro. Mira, hay gente que tiene la capacidad de ser feliz, que es el tema de la resiliencia, superar las dificultades y estar bien independiente de lo que pase afuera. Hay una frase muy bella que dice, no hay viajes maravillosos, hay viajeros maravillados. Hay quienes muy infeliz dándole la vuelta al mundo y hay personas muy felices dándole la vuelta a la esquina. Así es. Eso es de actitud. Gloria, hablando de esta magia de las relaciones y de que nos tenemos que relacionar todos los días, es cierto que siempre encontramos quien nos hace sentir rabia, quien nos hace sentir odio, quien nos hace sentir celos, pero lo más bonito es que debemos estar seguros que esas personas son un espejo para nuestra vida, o sea que no las tenemos que maldecir ni tenemos que decir por qué se apareció en la vida, sino que tenemos que agradecerles infinitamente porque cada una de ellas nos está haciendo subir un escalón más. Bueno Diana, qué rico que acabas de decir eso. Me hizo sentir rabia, me hizo sentir mal, me haces dar celos. Eso es un escape del ego para culpar al otro por una emoción que yo no soy capaz de manejar. A mí nadie me hace sentir rabia, a mí nadie me hace sentir celos, a mí nadie me hace sentir mal, a mí nadie me puede hacer sentir algo que yo no quiera sentir. Cuando yo ya tengo claro que el tema, por ejemplo, de los celos es mi propia inseguridad, que cualquier cosa, yo digo que para un celoso absolutamente todo es una prueba, el celoso siempre anda en busca de lo que no quiere encontrar, siempre anda en busca de lo que no quiere encontrar. Y como me decía alguien una vez, a mí, las mujeres son como la policía, tienen todas las pruebas pero quieren la confesión. Que esa no llega. Pero entonces, realmente yo ando en busca del conflicto, siempre estoy conectado con el conflicto. Y qué casualidad que no importa que cambie de pareja, siempre voy a tener celos, porque los celos están dentro de mí, porque el miedo hace parte de mí. Y de hecho, el sentimiento contrario del amor es el miedo, no es el odio. La gente tiene celos porque le da miedo que el otro lo deje, porque cree que es el objeto de su felicidad. La gente es agresiva porque tiene miedo que el otro lo agreda. La gente le tira ventaja al otro porque tiene miedo de pensar que no va a ser capaz de ganarse las cosas bien. Realmente el sentimiento contrario del amor no es el odio, es el miedo. Siempre que nos estamos conectando con el miedo, entonces estamos culpando a los demás de nuestras emociones. Cuando nos hacemos cargo de ellas, antes de que la emoción salga, venga para acá. Y eso es posible, porque ya empezamos a tener conciencia. Esta emoción que yo tengo realmente vale realmente la pena, porque así es la pena, dañar este espacio, este momento, en esta Navidad, que la gente empieza a pelear por intentos de sospecha. Estabas mirando a aquel, estabas mirando a aquella, entonces andate con tu familia, andate con la tuya, te importa más tu familia. Y si son separados, si tienen hijos hay celos, entonces vos preferís a tus hijos, vos preferís a los tuyos. Y se genera ese montón de miedo cuando realmente el amor es permitir que las cosas fluyan. Hay una frase muy bella que dice, nada que me corresponde me podrá ser arrebatado. Nada que me corresponda por derecho propio me podrá ser arrebatado. Nada que nos corresponda no lo pueden quitar. Pero siempre tenemos miedo a que nos van a quitar algo. Por eso es la agresión y las ganas de atrapar al otro y de comprometerlo a la fuerza y decirle, venga, es que yo quiero que usted sea mío, comprometase conmigo. El compromiso va surgiendo maravillosamente a partir de los acuerdos. Las relaciones se fundamentan a partir de acuerdos. Las relaciones de amor tienen básicamente 16 acuerdos. Son 16 acuerdos que permiten desde cómo manejamos la economía, la lealtad, la sexualidad, las relaciones con las familias, cómo vamos a manejar nuestro tema de cómo vamos a negociar, cómo me relaciono yo con Dios, mi espiritualidad y cómo respeto la forma en que tú lo hagas. Es simplemente comunicación. Es más fácil tener relaciones felices que relaciones difíciles. Ahora las personas o muchas parejas quieren hacer de su otro compañero, de su otra compañera a su imagen y semejanza. Quieren que se porte como tú ordenes, quiere que haga lo que tú quieras, quieres que deje lo que toda la vida ha hecho. Entonces así no se puede porque tenemos, si una persona llegó a nuestra vida, tenemos que aceptar que tiene un pasado, que tuvo unas relaciones anteriores, que tiene una familia, que tiene una forma de vida y no podemos llegar a borrar eso. Pero eso es lo que la gente o muchas personas intentan hacer en este momento. Mira, hay un tema muy lindo ahí del lenguaje y es que cuando yo digo, yo tengo que aceptarte a ti con hijos, yo tengo que aceptarte aquí porque ya tenías otra relación. ¿Y qué tal si le cambiamos ese yo tengo que aceptarte por? Yo elijo aceptarte porque yo te elegí a ti. Yo elijo aceptarte con tu familia, yo elijo aceptarte con tu pasado, yo elijo aceptarte como eres. Pero lo que dices, cuando llegas a cambiar a alguien es porque tú tienes un ideal de lo que esa persona debería ser. O sea, realmente no la amas a ella, amas el ideal y en ese deseo por cambiar la casa y que triturarle y volverla a ser de nuevo, de hecho se destruyen los dos. Porque creo que la felicidad tiene que ser esta persona. O sea, si tú no eres feliz contigo mismo, no vas a ser feliz con nadie. Ahí era donde yo quería llegar, Glorita. Porque cómo pretendemos tener buenas relaciones con los demás si no tenemos una buena relación con nosotros mismos. Ahí es donde empieza todo. Entonces vamos a limpiar y vamos, yo sé que eso es un trabajo muy arduo, un trabajo que exige pero que se puede hacer y con práctica hacemos lo que sea. Pero cómo empezar a cultivar una buena relación conmigo mismo y cuando eso pase, ahí sí las relaciones que tenga a mi alrededor van a ser hermosísimas. Lo primero es empezar a revisar por qué quiere una pareja, porque normalmente la gente quiere pareja porque tiene miedo de estar solo, entonces cualquiera le sirve, cualquier persona le sirve. ¿Por qué realmente quiere una pareja? Para compartir y para disfrutar, porque lo único que deberíamos compartir nosotros es nuestra felicidad, nuestra buena energía, nuestra comprensión, no la basura que llevamos adentro. Entonces yo quiero tener una pareja para realmente compartir este amor, sollarme la vida, disfrutarla o simplemente por aferrarme a alguien. Yo me quiero relacionar desde las carencias, desde mi carencia o desde mi esencia. ¿Para qué quiero una pareja? Casi todo el mundo anda buscando una pareja para que lo haga feliz. Entonces empiezan a decir, el hombre que me gusta, que sea maduro, que sea seguro, que sepa que quiere y el hombre que es maduro, que es seguro, que sabe que quiere, no quiere una mujer insegura, celosa, que no sabe que quiere, que no sabe para dónde va. Y la mujer que es segura de sí misma, no quiere un hombre inseguro, posesivo, que la quiera absorber. O sea, nos relacionamos por ley de correspondencia. Para salir al mercado del amor es necesario convertirnos en unas excelentes opciones. ¿Para qué? Para encontrarnos con una excelente opción que se quiera emparejar con nosotros. ¿Cómo empiezo a trabajar, a quererme a mí mismo? Porque hay gente que no se quiere ella misma, entonces ¿cómo espera que otro lo quiera? ¿Qué pasa, Diana? Esa falta de amor la traemos desde que nos educaron, unos papás castigadores, descalificadores, una sociedad que no me acepta porque soy de una u otra forma. Ya hay que empezar a reprogramarnos, hay que empezar a hacer conciencia de que yo no soy lo que dijo mi familia, ni la sociedad, ni mis compañeros. La falta de amor por nosotros nace por los hogares disfuncionales y es muy normal. Nuestros papás nunca habían educado a nadie, nunca habían creado hijos y es empezar a reconciliarnos con el origen, con nuestros padres. La gente piensa que se puede relacionar afuera bien, pero tiene rabia con su papá, tiene rabia con su mamá y el amor empieza ya. La comprensión de mi origen, de aceptar que esto fue lo que yo elegí y empezarme a amar yo desde dónde, desde la diferencia. Soy diferente de los demás, fortalecer todas las cosas que son mis puntos en los que yo soy bueno, fortalecerme lo bueno y no mirarme al espejo y decir, otra arruga, otra pata de gallina. Como digo yo, no me tomen las fotos de muy cerquita que se me den las patas de gallina. Otra pata de gallina, como que cada día estoy más feo, estoy más despintado, estoy más no sé qué. No, es realmente empezarme. Yo puedo, el cerebro se puede completamente sugestionar, entonces yo puedo sugestionar mi cerebro y decir estoy hermosa, estoy bella, empezar a repetir frases de sabiduría. Como por ejemplo, de escuela de magia y amor, renuncio a querer que los demás sean como yo quiera, renuncio a querer que los demás hagan lo que yo quiera, renuncio a criticarme, renuncio a juzgarme, renuncio a castigarme, porque estamos programados para eso. Nosotros cuando nacimos, yo ya se los había dicho, traíamos la mente casi en blanco, el cuaderno, ese es el cuaderno que empezamos a apuntar en esta escuela, ese cuaderno lo podemos reescribir. ¿A través de qué? A través del amor hacia nosotros mismos. No busquemos amar a alguien, no busquemos que nos amen afuera, porque afuera te van a amar tanto como tú te ames. Además de eso, es muy bonito cuando empezamos a vivir esa magia del amor, esa magia de las relaciones, porque empezamos a experimentar otra clase de vida, empezamos a experimentar todo con otros ojos, con otros lentes, como digo, entonces las cosas cambian. Todo el mundo está esperando que la gente cambie afuera, pero eso no es así, cuando cambiamos interiormente, todo empieza a cambiar como si hicieran magia del amor. Te cuento una cosa, Diana, yo casi a mis 50 años, porque ya voy a cumplir los 50, yo acabo de vivir un proceso en mi relación de pareja en el que pude verificar esta información, y es cuando yo ahí Tomichal le hablo con la gente y digo, mire, yo ya verifique lo que le estoy diciendo, yo tenía una relación de pareja con una persona buena, pero que a la final los dos nos estábamos viendo malos, porque nos comunicábamos mal, digamos que tuvimos unas vacaciones, un tiempo sabático, seis meses en el que nos dimos un espacio y en el que cada uno verificó que la mejor opción para el otro era él para mí y yo para él, y en ese proceso revisamos los acuerdos, revisamos cómo podíamos recomponer el amor en la relación y todas las cosas buenas que los dos tenemos, y te cuento, a los 27 años de casada, en este momento estoy de luna de miel. De verdad, como si estuvieras empezando. Lo pueden confirmar las personas que nos rodean, nuestros hijos, mi hija tiene 24, mi hijo 19, y en este momento dicen ver unos papás de verdad enamorados en esta edad madura, que ya estamos como cuando ellos estaban, cuando no estaban. Otra vez ellos, ya estamos solos casi, porque cada uno tiene su espacio, salen y ya un sábado quedamos, bueno, nosotros qué. Volviste a sentir cosquillitas en el estómago, ojos de paisaje, esas sensaciones tan ricas cuando nos enamoran. Una persona que ha empezado a hacer el ejercicio, que lo estoy esperando, por ejemplo, en el carro, lo veo venir y yo digo, es hermoso, me encanta como camina, qué ojos tan lindos. Así como hacemos el ejercicio de ir hablando mal del esposo, repitiéndole lo mismo a las amigas, quejándonos de él, y la mente va trabajando en eso, es empezar a hacer el ejercicio de volvernos y decir, es lindo, como me trató de bien, como me dijo esto, chévere. Yo pongo un ejemplo muy lindo que tiene Escuela de Magia, y es que nos decía el maestro Gerardo, si usted tiene una fruta y encuentra que esa fruta tiene un pedacito malo, y usted se la quiere comer, ¿usted qué hace con la fruta? Todo el mundo dice, ay, le corto lo malo y me como lo bueno. ¿Por qué hacemos entonces lo contrario con las demás personas? ¿Por qué nos comemos lo malo? Y íbamos repitiendo lo malo y diciendo lo malo, en vez de quedarnos con lo bueno. Enfóquese siempre en lo positivo. Las relaciones siempre se pueden componer, y les tengo una noticia, si usted tiene una pareja con la que se puede alogar, con la que se puede conversar, les voy a dar una noticia, en la calle no hay nada, se los aseguro. Está hecho, además. Más que el mismo ejercicio, vas a volver a la misma clase, porque si ese es tu aprendizaje, puedes cambiar de entrenador, pero el aprendizaje es el mismo. Qué bonito mensaje el que nos has dado el día de hoy, Glorita, muchísimas gracias, me encanta siempre tenerte en el programa. Este 2015 ha sido una fortuna conocerte, ya eres parte de esta familia, y seguiremos compartiendo muchísimas cosas, y esto que significa la magia del amor, que nos hace mucho más felices. El amor es una magia que todo lo transforma y todo lo trasciende. No crean, verifíquenlo en sus vidas, desean convertirse en el mismo amor. Gracias. Así es. Un beso para todos y muchas gracias por acompañarnos. Beso. Cuídense mucho, por favor. Chao.